El Hotel La Cascada, ubicado a 10 minutos en coche del hermoso centro histórico de Oaxaca, presenta una decoración en tonos vivos y ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Las habitaciones disponen de ventilador, televisión de pantalla plana con canales por cable y baño privado con artículos de aseo gratuitos. La mayoría tienen vistas a la ciudad. El Hotel La Cascada cuenta con una recepción 24 horas, servicio de lavandería y un restaurante de cocina local que abre de 7 en punto a 0 en punto. El Hotel La Cascada se encuentra a 40 minutos en coche del yacimiento arqueológico de Monte Alban y a 25 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!